¡Solete! 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 ¡Ven con un palaazo! ¡Va a este baile, mi amor! ¡Ven con un beso que te doy la piente! ¡No para mi serpito, y la monza se desnuele! ¡Solete, pues no te desagües! ¡Ve a este baile! ¡Ve a este baile! ¡Ve a este baile! ¡Ve a este baile! ¡Ve a este baile, tu gana y yo siendo! Y nos enamoran lo que en el sostenible para ellos Andes vas a jugar para los países que necesitan Y nos vemos en el futuro ¡Vamos! ¡Ale! ¿Qué pasa, baby? ¿Vamos a ser aquí? Bienvenidos A toda la raza Por favor A toda la raza A toda la raza A toda la raza ¡Vamos! 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 No voy a entender No necesito nada que ganar No voy a entender No necesito nada que ganar No hay nada que no te resista No levantar No necesito nada de nadie No me necesito nada No viene a entender No hay nada que ganar No voy a entender No necesito nada que ganar No voy a entender No vuel a tester No nos casi para nadie a nadie Cuando te pongo a un poco de vista Si te vas a tocar piano como un animal Y no te say que soy visto Que yo lo tengo personalidad Yo soy de la cruz en su Cuando solo creerá y acabará Yo soy de la cruz en su Y a mi me dicen yo ¡Woo! ¡Ay, man! ¡Let's go, hey! ¡Ábrese, ábrese poquito más! ¡Ábrese poquito más! ¡Ábrese, ábrese, ábrese! ¡Tenemos todo el sabor! ¡Vamos acá! ¡Woo! ¡Vamos acá!